Cine Mamadas Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Cine Mamadas con Arturo Álvarez. La semana pasada, por fin llegó a los cines la película que tanto esperábamos muchos, Deadpool. Fuera de la falta de chimichangas, la película resultó ser bastante buena, y algo que estuvo presente como en todas las películas de cómics, fueron los easter eggs, cameos y referencias. El mismo Ryan Reynolds admitió que hay más de 100 referencias en esta película, pero para no tomarnos tanto tiempo decidí hacer un recopilatorio con las mejores y hablaremos aquí de ellas. Dejaremos afuera las referencias obvias que se hacen en la película y nos centraremos en cosas más específicas como referencias a personajes de cómics o otras cosas del universo de los X-Men. Así que comencemos con las que, en mi opinión, son las mejores referencias que hay en la película. Ah, por cierto, el video tiene spoilers, así que si no has visto la película, ve a verla y luego regresa a ver el video. Una parte de la película es en una carretera, y ahí vemos varios letreros. Uno dice Niciesa Street, junto a uno que dice Fabian Road. Esto es una referencia al creador de Deadpool, Fabian Niciesa. Vemos también uno de Miller Street, en referencia a Tim Miller, el director. Y finalmente uno que dice Parker Boulevard, en referencia a Peter Parker, o sea, Spider-Man. En la escena inicial de la película podemos ver un vaso de café con el nombre Rob L., en referencia a Rob Liffel, co-creador de Deadpool, a quien también vemos brevemente en el bar de Weasel. Eso sin contar el ya tradicional cameo de Stan Lee, esta vez como un DJ en un table dance. En la escena inicial también podemos ver una carta con el personaje de Linterna Verde. Esto es en referencia a la película de 2011 con Ryan Reynolds. Una segunda referencia a esta película aparece cuando Wade Wilson pide que su traje no sea verde ni animado. Pero por más mala que haya sido su interpretación de Linterna Verde, creo que estamos todos en acuerdo que su peor actuación en una película de cómics ha sido en el Deadpool de X-Men Orígenes. Y vaya que Ryan Reynolds ha estado en varias películas de cómics. Ajax hace referencia a esta interpretación cuando dice que le cerrará la boca a Wade Wilson. Wade también menciona que lo que le gusta de ser mercenario es que puede ir a varias partes del mundo y matar a la gente. Esta frase fue sacada de la misma película de X-Men Orígenes. Finalmente, la última referencia es la más obvia. Es cuando vemos a Wade Wilson con un juguete del mismo Deadpool de X-Men Orígenes. La novia de Deadpool, Vanessa, es conocida en los cómics como Copycat. Y es capaz de replicar poderes y cambiar su forma. Y aunque en la película no se le ven estas habilidades, es probable que las veamos en un futuro. Después de todo, estuvo encerrada algunos segundos en la misma máquina que sacó los genes mutantes de Wade. El resto de los personajes de la película son sacados de los cómics por igual. Y son adaptaciones muy fieles, con excepción de Negasonic Teenage Warhead. En la película no tiene poderes telepáticos. En vez de eso, tiene un poder extraño que me recuerda más a Cannonball, otro miembro de los X-Men. Por parte del universo X-Men también hay varias referencias. Incluyendo la aparición del Instituto de Xavier, menciones de Beast, Wolverine, el Profesor X, la nave Blackbird y el poder ver un traje de X-Men más fiel al material original. La escena del inicio de la película con el repartidor de pizzas es sacada directamente de los cómics. Algo que no me esperaba era la inclusión de Bob. ¿Ustedes recuerdan la escena en la que Deadpool saluda a un tipo llamado Bob? Ustedes se preguntarán, ¿quién era ese tipo? En los cómics, Bob es un agente de Hydra y es el sidekick de Deadpool. Y aunque en esta versión no lo pudimos ver como parte de Hydra, obviamente por los derechos de autor, fue bueno ver que lo pudieron incluir de alguna forma. La batalla final es en lo que parece ser un Helicarrier y aunque esto es totalmente imposible por los derechos de autor entre Fox y Marvel, no deja de ser una referencia muy curiosa. La escena post-créditos Aunque yo esperaba un cameo de Wolverine o no sé, algo muy épico, la escena post-créditos no me decepcionó. La escena tiene a Deadpool saliendo con una bata y diciéndonos que ya nos vayamos, que ya no hay nada más. Incluso nos pregunta si esperábamos ver a Samuel L. Jackson salir con un parche en el ojo. La escena es una parodia de la película Un Experto en Diversión y lo de Samuel L. Jackson con un parche en el ojo es obviamente una referencia a Nick Fury, como en la escena post-créditos de Iron Man. Terminando ese chiste de Deadpool, nos dice que sí nos dará un pequeño secreto sobre la secuela y es que veremos a Cable en ella. Para los que no saben, Cable es un viajero en el tiempo, hijo de Scott Summers y Jean Grey, más conocidos como Cyclops y Phoenix. Cable también es parte de X-Force junto a Deadpool, lo que nos abre las posibilidades de ver una película de X-Force, que Fox ya ha rumorado varias veces. Y bueno, esos son en mi opinión los mejores easter eggs que hay en la película. Si te gusta Deadpool no olvides suscribirte, ya que pronto subiré un video de las cosas que yo creo deben pasar en la secuela. Hasta entonces, vayan a ver Deadpool otra vez como Antimichangas. Nos vemos. ¡Gracias!